Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Bueno, números preocupantes Héctor, ¿no? A nivel país. Sí, sí, sí. Cada vez que nos toca difundir esta información, que bueno, en línea también con lo que publica el INDEC para el total país. Bueno, son números preocupantes, así como a nivel nacional, la pobreza trepó en ese 42%. En Córdoba estamos en un porcentaje muy parecido, 41,6% arrojó nuestra medición de monitoreo de condiciones de vida con respecto a la pobreza. Lo que hemos observado es que, bueno, se ha ido agravando en los últimos años la pobreza, ha explotado ahora con el tema de la pandemia, ¿no? 19 millones de argentinos en situación de pobreza, de un total de 45 millones de habitantes, con un dato también muy cruel, ¿no? 4.700.000 personas en la República Argentina ya no tienen ni siquiera para comer. ¿Qué pasa entre la pobreza y la indigencia aquí en el Gran Córdoba? Sí, la medición que nosotros hacemos en el Gran Córdoba, es decir, Ciudad de Córdoba y el cordón urbano de Sierras Chicas, básicamente, más Viñazú, Montecristo, está arrojando de que la pobreza son 693.000 personas que está afectando. Dentro de la pobreza tenemos el subgrupo, digamos así, de la indigencia y ese número nos arrojó un 7% y estamos hablando de 116.000 personas. Cuando hablamos de indigencia tiene que ver, es decir, son las personas que no tienen los ingresos suficientes como para comer, digamos, que no cubren el costo de la canasta alimentaria, que, bueno, está definido en alrededor de entre 20 y 25.000 pesos, digo, porque estamos hablando del segundo semestre del año pasado, es decir, que estas personas efectivamente no les alcanza para cubrir sus necesidades alimentarias. Y, como le digo, bueno, son 116.000 personas en el Gran Córdoba. Ahora, Héctor, ¿qué pasaría si no existiesen los planes sociales? Porque hay mucho de planes sociales, asistencialismo necesario, porque si no hay gente que directamente no comería. ¿Cuál sería el número real si no? Sí, efectivamente, nosotros en nuestra medición, que vamos a los hogares consultándole su situación de ingresos, laboral, educativa también, porque también tiene que ver con eso, le consultamos si reciben planes no alimentarios, o no monetarios, mejor dicho. Sabemos que la pobreza se determina, cuando hablamos de ingresos, se determina con los ingresos que tienen, es decir, un sueldo, una changa, un ingreso por un negocio. También se determina, se considera ahí, dentro de los ingresos, por ejemplo, la asignación, la UH o el IFE en su momento, la tarjeta social, es decir, todo lo que sea monetario interviene en la pobreza. Cuando nosotros consultamos sobre la cobertura de esos planes no monetarios, vemos que los cordobeses, en el caso del Gran Córdoba, bajan, digamos, o salen de la pobreza, gracias a estos planes, 30.000 personas dentro de ese grupo. Es decir, con lo cual, en lugar de 41.6, bajaría 39.8. En realidad, lo interesante es poder ver esto, es decir, bueno, son 30.000 personas que con este tipo de planes, y estoy hablando de, por ejemplo, planes alimentarios como PaiCOR o el Más Leche, Más Proteínas, en el caso de los comedores para adultos mayores, o en el caso de algunas ayudas que hay para celíacos, también interviene ahí el tema de los boletos gratuitos, el boleto educativo, el boleto obrero, el de adultos mayores, y también intervienen en esta medición las personas que perciben la tarifa social, eléctrica, en agua o en el impuesto inmobiliario. En ese caso, el impacto de los planes sociales no monetarios ayuda mucho más a la indigencia. En este caso, y hablando del número de indigencia de Córdoba, que decíamos recién que estaba en el 7%, la reducción con estos planes hace que baje a 4,7, son 38.000 personas menos, aún así estamos hablando de 78.000 personas en la línea de indigencia en el Gran Córdoba. Ahora, hablando en términos nacionales, la provincia de Córdoba no es la excepción a la regla, uno de los graves problemas es la pobreza estructural, que se transmite de generación en generación, y gente que tiene escasa o nula chance de revertir eso, ¿no? Sí, esa pobreza estructural, bueno, digamos, a la hora de las estadísticas, se miden en las cuestiones de hábitat, de infraestructura, si tienen baño o si no tienen baño, eso se hace con una medición como más puntual, y son los censos de población los que mejor pueden describir la pobreza estructural, es decir, la pobreza que se mantiene. De todos modos, recién comentábamos el tema del efecto de la pandemia durante el año pasado, y efectivamente los valores, y volviendo a esta pobreza de indigencia que tiene que ver con lo alimentario y con las necesidades básicas que tenemos en nuestra vida cotidiana, ahí veníamos del primer semestre del 2020, estaba en un 42,5, y en el segundo semestre bajamos a 41,6, digo, bajamos. Esto se ve que, y por lo que hablábamos recién con el tema de insuflar a estos sectores vulnerables una mayor cantidad de planes que no tienen que ver solamente con lo no monetario, lo alimentario, sino también con planes de promoción y de inserción laboral, las capacitaciones que se ofrecen como para permitir el tema de las changas, hemos detectado el tema de la situación laboral que, bueno, es lo que apunta también a esto de hacer frente a la pobreza o a salir de la pobreza estructural en algunos casos. Héctor, gracias por tu tiempo, muy gentil, buenas noches, muy amable, como siempre. Buenas noches, adiós.